Hola, buenos días, mi nombre es Gerardo Guerrero Escalera, soy del plantel C702 Peribán y mi proyecto se llama Moritas Pecositas. Mi proyecto consiste en la deshidratación de frutos. ¿En qué consiste la deshidratación? La deshidratación consiste en exponer los alimentos al sol, una energía limpia y sustentable sin infectarse de ninguna manera. Haciendo así, eliminando el agua por medio del sol, se elimina la proliferación microbiana, por lo cual los alimentos tendrán una duración mayor a la que se le anden fresco, mucho mayor, sin necesidad de ser refrigerados y conservándose el fruto de las características. La justificación de mi proyecto es que utilicé productos de calidad y orgánicos, así promoviendo un mayor ingreso hacia los productores aprovechando los nutrientes de las frutas que nos ofrecen a pesar de ser sometidos al proceso de deshidratación. El planteamiento del problema de mi proyecto fue implementar un producto artesanal y nutracéutico. ¿Qué quiere decir? Hoy en día en nuestro país hay muchísima obesidad, problemas de diabetes, cáncer y diferentes enfermedades que las cuales hoy estamos viendo actualmente y que estamos viendo principalmente ya no son en gente adulta, sino en niños, entonces con ese producto podemos incrementar una mejor salud. La hipótesis de mi proyecto es promover un mayor aprovechamiento de las cosechas en el sector primario que serán los productores. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que ya es una fruta de calidad y apta para la exportación y consumo humano, darles un valor agregado, así aprovechando casi al 100% las producciones de todos los productores de frutos y frutillas de mi región que es Periván de Ramos, Michoacán. Los objetivos generales de mi proyecto son aprovechar los frutos de mi región que es Periván de Ramos, con tales como los onzas, amoras, arándanos, frambuesas, fresas, manzana, plátano, etc. Y promover una mejor alimentación en mi país. ¿Qué quiere decir? Que puede ser desde un snack, que puede ser desde un té, que vas a dar tu día a día a un dulce artesanal, que puede ser para cualquier tipo de persona, como lo son niños y diferentes tipos de personas, ya sea que tengan una enfermedad crónica o que están desarrollando, igual para evitarlos. Los objetivos específicos de mi proyecto son que a pesar de que es un producto, o sea que los frutos y frutillas están siendo expuestos al sol para deshidratarse, conservar sus características organolépticas, como lo son el olor, el sabor, etc. Que sean agradables para cualquier tipo de persona y que los pueden mezclar con cualquier tipo de comida. La metodología de mi proyecto fue, para empezar, empecé a buscar huertos que están certificados para la exportación. Frutos que ya son de calidad, frutos limpios que ya llevaron a cabo estudios, que ya llevaron a cabo exámenes con los productores para un buen manejo de ellos. ¿Qué quiere decir? Tanto en calidad como en higiene para una mayor seguridad al productor. Entonces yo mismo seleccioné frutos de calidad, por lo general orgánicos. Se me dio la idea de mandar a hacer un deshidratador, pero con una fuente natural que es el sol. Entonces, yo fui a seleccionar los productos, los guardé en mi congelador, que para esto ya hice ahí un proceso de pasteurización, ya que a pesar de que son a bajas temperaturas al meterse al congelador, al meterlo al deshidratador, alcanza temperaturas de 80 grados centígrados, así que por la noche baja. Entonces, a pesar de que ya son frutos que deben estar libres de hongos y bacterias, en el proceso de pasteurización, por lo general se elimina todo. Y en general la salmonera, que es una de las más conocidas, ya que no puede sobrevivir a más de 60 grados centígrados. Cuando los meto en el deshidratador, por lo que son la manzana y el plátano, ya que se oxidan al contacto al aire o al oxígeno, yo parto limones y utilizo su ácido cítrico para que no se oxiden y aparte den una mejor vista para el consumidor. Entonces, al sacarlos de ahí, pues ya los meto en bolsas ciclo, bolsas que ya están selladas, para su mejor almacenamiento, que es así como debe ser, o en un recipiente. En sí, la fruta deshidratada puede durar muchísimo tiempo, ya puede ser más de seis meses, puede ser un año que no creo que les dure más de ese porque está muy buena y que le va a precisar consumirlos y mezclarlo para cualquier tipo de comida. La viabilidad de mi proyecto en el ámbito social, en el ámbito social es de lo mejor, ¿por qué? Ya que no se pierde el trabajo, no se pierde la mano de obra ya existente en un muerto. Siempre va a haber mano de obra, nunca va a faltar la comida en casa para cualquier tipo de producto, ya sea el productor, ya sean los trabajadores, ya sea lo que sea, siempre va a haber trabajo, va a haber movimiento y todos ganamos. En el ámbito económico, en el ámbito económico a darle un valor agregado a cualquier fruta y frutilla que es la deshidratación y que es agradable para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de persona lo puede hacer. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que en el ámbito económico, pues si nunca va a haber pérdidas, y si va a haber pérdidas, las son mínimas, pero se busca que no haya pérdidas, tanto para productores, tanto empacadores, tanto los trabajadores. Mis resultados de mi proyecto, como tal y como esta muestra, son los frutos deshidratados, que pueden ir desde un snack como tal, pueden ir desde un té, una infusión, o como les digo, que no se desaprovechan, la mamaja que queda en una cafetera se puede utilizar como un dulce artesanal, no se desaprovecha nada. Igual, se puede meter la fruta, por ejemplo, la fruta deshidratada se puede meter en un recipiente, a todos no nos falta en nuestra casa una licuadora, un Nutribullet, etc. Y como tal, se hace esto. Entonces, se mueve y esto es lo que queda por resultado, que aparte de que ya se pulverizó, ya se hizo una infusión y queda en un dulce. Es el mayor aprovechamiento que le puedes dar a cualquier producto, sin pérdidas económicas. La conclusión, la conclusión de mi proyecto, son frutos deshidratados, que no perdieron sus características, son analépticas, ni nutracéuticas. Dando un buen valor nutricional para cualquier tipo de persona, es agradable para cualquier tipo de persona y es benefactorio, tanto que las frutillas están ricos en antioxidantes, para el cuidado de la piel, ya que hoy en día está tanto en moda, el cuidado de la piel. Pero, ¿qué quiere decir esto? Estos productos, estos frutos y frutillas que yo estoy utilizando contienen antioxidantes, ¿qué quiere decir? Antioxidantes que hacen que tu cuerpo no se vea mal, tu piel, tu cabello, etc. Los anticancerígenos, ya que son antioxidantes, hacen que no se oxiden las células dañinas de nuestro cuerpo, tales como son las del cáncer, o sea, células que ya están dañadas, células que están contaminadas, que se van a expander, esto es lo que hacen, lo prohíben. El cáncer es un gran problema en nuestro país, ya sea cáncer de huesos, cáncer de próstata, cáncer de etc. En infinidad. Pero se trata de que estos productos sean de tu día a día, que te beneficien, que los puedan mezclar en tu dieta, que los puedan mezclar con cualquier tipo de cosa, pero al mismo tiempo estarte cuidando y sea agradable para cualquier persona. Ahora, otra base, son antiinflamatorios, ¿qué quiere decir? Las bebés son muy buenas, arándanos, azamola, fresa para tu urinaria. Imagínense, vas a tu trabajo día a día, te tomas un té, vas a tu trabajo, tienes hambre y no puedes cargar tanto en tu bolso, pero puedes estar trayendo tus bolsitas de snack con el mismo valor de características, de vitaminas, que son benefactores para ti. Aparte de que son antiinflamatorios, como ya lo dije, puede ser para tu vía de la garganta, puede ser para tu vía de las aves, etc. Y son ricos en vitamina A y vitamina C. En estos tiempos que estamos viviendo, por lo general, no podemos salir de casa. ¿Qué mejor que tener productos deshidratados que pueden durar muchísimo tiempo y que te entregan un buen valor nutricional para toda la familia y para todas las personas en un grande tiempo? No va a perder sus características y te van a ayudar. Aparte de que se requiere estar bien nutridos, ya que nuestras defensas y tantas enfermedades nuevas que van llegando, lo que se busca es que estén mejor nutridos, que nuestro cuerpo esté mejor de salud para así no tener estos tipos de problemas. Y más en las nuevas generaciones, hay que promover una buena y una sana alimentación. Hay que tratar de ayudarlos. A las personas mayores también tratar de ingerir usar estas dietas aunque sea más difícil, ya que las personas mayores son un poco más cerradas. Las personas de una edad promedio, pues igual lo pueden mezclar, pueden agregarlos a sus dietas y más a las personas que hacen ejercicio. Pues esto sería todo. Este es mi proyecto y muchas gracias por su tiempo.